¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Dame! ¡Dame! ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Dame! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Se puede saber ¿Por qué se ha robado? ¡Sacarrancho tan disparatado! ¡Vieca guerra mora sin darlo fuerte! ¡Desde el punto y hora que puso los pies! ¡Aquella quimera! ¡En este local! ¡Vamos! 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 Donde reino una grasa tabungina que a las gallinas, estas pequeñas gallinitas son mias tabagaditas. Se comían los huevos sin sal. Y es verdad que con tabacoquina y sin pobres de natividad. Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes mientras estaban diciéndose versos y cantándose el bar de las olas. ¡Olé! 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 ¡Vamos! La gente estaba pisando ese verso y cantando se va de las horas y me y yo me salta el almuerzo de las cacerolas ¡Si se lo le de la trompa marina! ¡Quince años! ¡Un hambre canina! ¡La peste canina! ¡Ay! 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 ¡La peste canina! ¡De la hora me sopla el pastel! ¡Y cambia la cosa! ¡Que en el puerto de San Pérez me llaman hermosa! ¡Y el cana guapa! ¡Y los hombres me tiran la cama diciendo ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Y a los mía Lupita! ¡Vamos! 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 ¡Alej! ¡Vamos! ¡Alej! ¡òng han ganado! ¡Jala es Hellせ! ¡Ya no son como ponziadas! que le llaman la testa varilla la cachin que funde la mojada con la rabadilla y me voy a la cosa de la mama que le dio la testa de la varilla y mi hija me encanta con cara de opaca y mi hija me encanta y la baradilla esa madadilla y esa madadilla con cara de llena ah 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 que quiere? digáme para las tías pues no me dicen al día que quiere? que quiere la abuela? que quiere la abuela? que yo me quiero? que me gusta que eres una abuela en una anciana sin cumplea que yo me quiero? y a ti para el asilo que me llevan en el carrillo que me quiero? que yo me quiero? que es la abuela? que es la abuela? que quiere la abuela? yo me quiero casar y me vamos con un buen osito y con un militar con un macabreo de la Pampa ¡Che vive! ¡Que macalea! con un buen bolsito de Portugal con un meserrito con un galón ¡Oh! ¡Que quita es que en casa! ¡Ole! 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 ¡Que para acá sólo me moví! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que para la vida! ¡Vaya! ¡No falta nada! ¡Vámonos! ¡Que me van a encontrar! ¡Que para si ven esas armas todas! ¡Con que a callar! ¡Y como me rebelen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Entonces sí que se va a formar! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Aguardo un momento a cero de pimiento! ¿Dónde está? Ahí sea más fuerte que si no, ya lo he emitido. ¡Más fuerte! Aguardo un momento. ¡Cara de pimiento! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Que te voy a contar el puente de este falso invento. ¡Que es un cromento! ¡Hala! ¡Hala! Si te sacas vente y te palito vente te llevan asiento. Del ayuntamiento. Al instante que pasa un tranvía. Algún policía que suele pasar. La atesina me dice... ¡María! ¡Que viene el tranvía! ¡Lo vas a peñar! Y yo, Guito tan nervioso, perdía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Coño! ¡Ale! 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 ¡Muy bien! ¡Maria! ¡Maria! ¡Que viene el tranvía! Yo digo el tranvía es el tranvía que tiene pueblo lleno ¡Po nonlinear a los balas! ¡Po no somos bl Osho! ¡Po no somos bl debris! ¡Po no somos bl Drago! ¡Po no somos bl CCTV! ¡Po I zelfs! ¡Po no somos blиков! ¡Po Yoín! ¡Po no somos bl i v u u ¡Gracias! ¡Gracias!